Me echaba los besos, hombre Me gustaba los besos Me echaba por Jalú Me echaba los ladrillos Primero, la bolsita para unas cervezas Para otra, una vez Una vez la otra por mí, compadre El tecate, también Ponga su tecate ahí Déjenos producir cerveza, señores Se le dan el pedo Es por todos, borrachos